¿Qué es el curso de tecnología para aprender a manejar el Internet? Al igual que utilizar los mapas, pues un mapa específico sin necesidad de buscar entre miles y miles que existen. De igual forma, nos han enseñado a buscar la noticia más reciente en cualquier país, sea la más reciente, sea de último mes, último año. Al igual que dietas sobre enfermedades, sobre política, así como nos ha servido para poder abarcar más los temas sobre seguridad, ya que trabajamos a nivel de seguridad con la Intendencia de Maracaibo. Sobre lo que pasa con violencia doméstica, infantil, a este vecinal de servicios públicos. Sobre el maltrato, que conlleva incluso elaborar a las personas. Y así buscamos ley, la ley que no las pueda proteger. De igual forma, hemos aprendido a buscar fotografías, imágenes, llevarla al plano que más nos guste, el tamaño sea familiar, normal, muy mínimo. Así mismo, el cuerpo le podemos utilizar a las fotos, cualquier tipo de color que le queramos agregar, cualquier frase. Así mismo, como guardar un documento, cómo va a ser para revisarlo, cómo iniciar una recarga, cuando queremos regresar a un inicio, cuando podemos guiarnos por mediante las cuñas. Así mismo, el profesor se ha dedicado a que haga un hincapié en aprender, no es que simplemente lo practiquemos en el momento para hacer un examen, sino que nos llevemos los conocimientos hasta el último día y podamos comunicarlo de nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y a todo aquel que le podamos impartir lo que es el Internet, cómo utilizarlo en nuestra vida, cómo actualizarnos. Así mismo, muchas más actividades que no tenemos el conocimiento y lo vamos a ir adquiriendo en nuevos talleres que vamos a tener próximamente, como el taller de Word, PowerPoint, investigación documental, que los podemos utilizar en nuestra vida diaria todo el tiempo. ¡Gracias!